Niovio El Niovio fue descubierto en 1801 por el británico Charles Hatchett cuando estudiaba el mineral columbita, por lo que le dio el nombre de columbio. El nombre actual se debe a Henrich Rose y procede de Niové, nombre latino de la hija de Tantalus. Ocupa el 32º lugar entre los elementos en orden de abundancia en la corteza terrestre. Normalmente se encuentra asociado con el tántalo, al que se parece mucho, en un mineral llamado neovita o tantalita, según el elemento que predomine. Su uso principal es para alearlo con el acero inoxidable, al que proporciona mayor resistencia a la corrosión, particularmente a altas temperaturas. Aleado con estaño, titanio o circonio, se utiliza en la fabricación de superconductores, y es un componente importante en muchas superaleaciones. El niobio puro tiene características óptimas como material de construcción para las plantas de energía nuclear.